entonces como os decía se saca la entrada y luego te vuelves a poner a la cola y nos quisieron un supermercedes con un chofer muy moreno y fue adicción y atropella y entonces cuando entonces decidió parar para el coche en un sitio bueno fue todo así llegamos a ver antes de empezar a leer hemos puesto un músico que tocará un poco de música de súper hombre de días que nadie sabe quién es en cada ciudad y de otra pero de roma y le va a tocar y entonces le dijo a empezar a hablar un poco con el músico oye tú no te sabrás de internacional y entonces es lo que vas a tocar cuando viene y entonces imagina toda la primera fila no toda la corporación y yo tenía y entonces llegó Y luego se sube, bueno, ha sido impresionante. Él iba a leer, detrás había una superpantalla donde iba apareciendo en italiano todo lo que él veía en español. Imaginad, la cita de Masaccio, la luna, sobre Roma, una cosa impresionante. Y entonces, este se sube y se sube la superdirectora de aquello, que era una pintura muy cuidada, una hija, pero de próxima. Y se sube ahí, bye bye. Y se pone a tocar al tipo de internacional, tu, 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 y nos del fondo, ¡guau! Y le dice, y empieza a hablar, pues dice, yo tengo que hablar, dice, no se puede hablar, se empieza a leer, y ya, pues no le vengo. No, es que el protocolo, pues no, le voy. Pues que abre, que abre, y le dice, esto, que vengo a contar, no lo vengo a contar para mí. Los que están sentados ahí. Lo vengo a contar para los cartagineses en Roma, para los inmigrantes, tan hola a entrar, para los no sé qué. Aún yo, a más de atrás, porque eran todos latinoamericanos y lo estaban entendiendo, y eso no se traducía en el Caracol. Y se puso a leer, y claro, yo le di, pero le di el paquete entero, con lo cual se puso ahí y se puso a leer, y le dio los diez folios, y luego eran papeles en blanco. Y cuando se quedó callados, los que lo estaban escuchando, dijo, que continúe, pero no podía continuar, porque no había más. Pero nadie se lo creía. Entonces, se quitó el polio más grande que él puede imaginar por los quinientos folios, y aquel día fue grandioso, porque el jefe de seguridad que nos tenía que llevar los líderes, le dijo, porque él dijo, yo voy a firmar, porque aquí no se firma, se venden libros, pero no se firma, pues si no firmo, era todo así. Entonces, le dejaron firmar, y el tipo que nos tenía que echar con sus enormes, era un tipo pequeñito, también era el que mandaba, el que mandaba muchísimo. Y le dijo, bueno, señorita, debemos irnos con mi novio, mi mamá, si nos llamamos ya, llevamos ya aquí firmando, y le dijo, bueno, y le dijo, ¿qué haces ahí? Ven a esta casa, cabrón, ¿qué estás haciendo? Y le dijo, estoy con el señorita, ¿estás con Taigo? Pues que te firme una novela para mí, y te tengo que firmar una novela para mí, si no, después de lo que yo. Así que le dio los diez primeros folios de su famosa novela napolitana, y esto han pasado quince años, que no somos diez primeros folios de esta novela por ninguna parte. Nada, se cambió totalmente. Pero además no sube eso, la historia la firma es mejor todavía. Camino a la basílica, me encontré a un albanés, que me dijo, tú vas a firmar Paco hoy. Y dije, joder, que este albanés me lo reconozca, no tiene cara de lector ni por atrás ni por delante. Y me dijo, pero tengo la Vera Montblanc, ¿para qué firmes? Y me dijo, enséñame la Vera Montblanc, y me sacó una Vera Montblanc, que de Vera no tenía nada, Vera era la novia de él, y la Montblanc. Y me dijo, ¿cuánto cuesta la Vera Montblanc? Y me dijo, diez chido, diez segundos. Y le dije, no pinta mal, a ver, déjame probar, tú le probaron. Y le digo, pero oye, el chino que está ahí, y el chino estaba ahí, vende veras Montblanc a nueve. Y dice, no, las de él son falsas veras Montblanc. Y las tuyas, tío, no, la mía, la vera de la falsa Montblanc. Totalmente firmé con una pera de la falsa Montblanc, maravillosa, que dio para firmar a Montblanc. Y los cristianos, 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 los cristianos. Y la novia le tenía aguchacado al tío. Le tuvo que llevarla aquí. Cuando una vez que seguimos la historia, le dijo, ya con la última cosa, oye, te damos una pie. como el día en que lloramos frente a la casa de los pies y este ignorábamos mucho y yo le dije sabes que hace un siglo otros dos hicieron este viaje y berlín y su amante rambó y está diciendo que somos no los veis y no ya empezamos que somos dos maripones ya empezó la cosa y no tenía y no había comprado un chorizo de la aduana española y no había comprado bueno yo había comprado algo y de repente le dan unos ataques de vegano verdaderamente de experimentos y la navaja para cortar y bueno ya porque si seguimos para ahí no vamos a ningún lado bien la bicicleta la bicicleta fue terrible lo de la raza nos metieron en una habitación que no copiamos los dos el radio cuando los sistemas se puso mal no encontramos la luz del baño nos echamos a las curas pidiendo la gobernanca en toda la mañana como en la paliza nos maltrataron pero nos invitan a comer ostras y comimos y andullets y luego en la noche al chorizo al chorizo porque decía que estaba malito si para mejorar bueno esta historia no tiene que ver la bicicleta la bicicleta la bicicleta mientes como un bellaco con los barrios de tu fondo antes que tanto la imagen paterna para convertirla en ficción tuvo un juego entre la ficción y la realidad yo creo que la historia era como muy directa muy directa papá muere y deja tres años de recortes que ya habíamos visto él y yo y conversado y me los dejan con mamá más o menos entregan y un par de meses después y es algo que recuerdo estar pegaditos de su historia como periodista deportivo y les doy vueltas y vueltas y yo ni estas ni conmigo esto hay que escribirla esta historia hay que escribirla recupero pegadería suelta en memorias de él en memorias de otros y esta historia hay que escribirla y luego vengo al archivo porque resulta que los diarios que publicaba mamá como pornista deportivo no tienen archivo digital ahora el comercio acaba acaba hace tres años o si de digitalizar esa parte de un archivo y entonces yo no podía trabajar en la distancia total ahí estaba la historia la historia resulta tremendamente fascinante y la habíamos hablado muchas veces que era en qué momento te volviste loco el papá era un joven periodista hijo de rojos casado con otra roja esa era mi madre mi madre era roja prometaria encima de viña con tías tíos y y y y madres rojas rojas la llevaba de la mano a ver los mítines de la pasionaria cuando tenía seis años y su padre había muerto durante la guerra civil lo pasó por bordo un destroyer inglés en el bloqueo cuando estaba robando vacas en Galicia para el ejército republicano esa era la misión había sido controbandista de pistolas para GNT durante mucho tiempo al golfo y del lado paterno periodistas mi abuelo de Oviedo mi abuelo jefe de redactión de Abate y bueno el héroe de mi casa toda la vida fue Javier Rueda el director de Abate uno de los más señores periodistas del siglo XX de España el tema de una biografía y papá era su héroe no solo el mío el de él y de repente entra a trabajar en un periódico porque no quiere ser oficinista era su destino y el periódico se la cantan enseguida leyendo tú nunca vas a poder dirigir un periódico en España porque eres hijo de Rojo así de claro y hace tanta carrera desde 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 chico de los recados hasta reporteros G, B, A, B y llega a ser G en la redactión siempre con el problema de ¿qué demonios es qué? y la crítica continua de mi abuelo de mi tío abuelo y casi se ha ido ¿no? en un periódico en pleno franquismo siempre bajo los límites de la censura y de repente siempre escapándose contando historias populares y de repente un día diré voy a hacer cronismo deportivo crónica deportiva y bueno en el diario me dijo tío si no has hecho jamás no has cubierto ni un partido de furtón de cadetes y digo no pero de ciclismo pero si no tienes idea si no sabes montar en bicicleta digo no no hace falta saber montar en bicicleta para hacer periodismo este de ciclismo y de la nada los comedios no se convierten querían entrarse de él y lo mandan a cubrir la vuelta a Asturias la vuelta a España y éxito porque empieza a escribir crónicas en un ciudad crónicas en las que de repente se olvida de aquí más adelante y se pone a seguir al gol favorito al último de la carrera se preocupa con los problemas de salud de sanidad escribe un artículo sobre el equipo que corre con mayores votos porque no tienen dinero la federación canaria y empieza a contar sin acabar de entrar en los conflictos mayores que están escondidos en esos momentos en el ciclismo profesional los conflictos mayores son la federación manda mucho y manda franquistamente y trata de que no haya escándalos y de que España sea una gloria y de que gane muchas carreras internacionales pero no le mete pasta los equipos van con bicicletas sin refacciones sin ruedas los equipos pobres van sin masajista sin médicos se corre por carreteras infames y hay épica muchas y mi padre lo que le iba era épica el día en que va a Montes Federico Martín en la ciudad de Toledo se mete en una carretera pincha recupera el pelotón pincha de nuevo nueve veces recupera el pelotón mientras mi padre cuenta la tensión en el rostro caballudo de los varones las venas patiendo hostia que buena crónica que buena que buena narrativa y cría lo cual resulta absolutamente insospechable sus colegas del medio que eran bastante conservadores dicen Taimo no distingue entre Biela y Manillar cree que son ciclistas italianos y no les faltaba razón y entonces ahí va en los jeeps en el fondo de la carrera se cuela en uno se cuela en otro hace notas subidas de tono diciendo Luisón Bobert llega en un avión propio a correr mientras que aquí Suárez tuvo que venir a arrancar la vuelta a España pedaleando 300 kilómetros desde su lugar de origen para poder llegar al día del amante y va juntando este tipo de cosas y soterranamente lo que empieza a contar es el gran duelo entre las tres estrellas del franquismo español Mamotes Noronio Poblet el gran duelo es un duelo que en el franquismo no se podía contar es un catalán un vasco y un castellano por lo tanto la guerra de nacionalidades no la podías tocar ¿si? pero además no podías entrar en la historia de ninguno de los tres porque Noronio y sus hermanos siendo niños habían construido el cinturón de hierro en torno a Bilbao en las trincheras eran de origen republicano Bahamontes había sido contrabandista y extraterrista que huía de la guardia de Quilín con sacos de patatas en la bicicleta así aprendió a montar y Poblet era un niño rico de familia rica generoso y caballeroso pero muy catalán que cuando se estaba a solas hablaban catalán por lo tanto esto no podía pasar a la prensa nacional en el que el héroe Pobleta hablaba en catalán y él se extraña estos entrecitos cautelosamente y empieza a hacer el clómetro de patatas alguna vez lo hablamos durante los últimos años de su vida yo lo llevaba en silla de ruedas al parque tenía un deporte favorito que le llevábamos una bolsa de pan duro y se dedicaba a tirarme los patos no alimentarlos a darles a los patos pero se pasaba a los patos de manera no tenía entendidos de matar solo está herido digamos y hablábamos de estos y yo decía pero en el fondo ¿qué había? y en el fondo decía Paco ¿qué había? quería llegar a París y la única manera de salir de España con mi abuelo y mi tío habían salido desde la calle la única manera de salir de España era con el pasaporte para cubrir la vuelta el tour de Francia y llegaste a París claro estuve en el lugar donde yo y qué hizo en París confesado y esto no está en sus crónicas esto forma parte de una parte del libro que se llama confesiones retazos historias sueltas que dejó escritas aquí y allá fue a ver el café donde tomaba café sal que lo viste y dijo no bueno ¿y Simón de Beauvoir la viste? no y a ¿aldad que a mí lo viste? no ¿qué viste? nada pero ahí estuve estaba el café y no sé qué y claro además se convocó de café porque al papá le pasaba eternamente mi padre me llevó una vez a llorar frente a la última barbecada de los comuneros y un señor francés con un riche debajo del barco y dijo no es aquí es allá ya para eso habíamos lagrineado en la última barbecada de los comuneros y entonces no había y luego ¿qué dijiste? fue a la librería de Arroyo Ibérico y ¿qué hiciste? vi libros que no se podían comprar en España en esos momentos y ¿compraste? no ¿y por qué no compraste? porque a la hora de pasar de nuevo la frontera al guardia civil que te estaba esperando te iba a ver en la maleta libros de Arroyo Ibérico era un tipo de tribunal no del público leer libros de Arroyo Ibérico en España en esos momentos y entonces ¿compraste? no, no compraste pido libros y me senté ahí fui vi la librería vi los libros y los sí compré y me senté y entendí que París era la libertad mi padre además siempre había sido francesado desde pequeño vivió dos años de exilio después del 34 en México aprendió algo de francés y París era la libertad y el titulismo era la libertad la libertad que no podía obtener cubrió otra serie de puertas ciclistas con extraordinario éxito publicaron periódicos encadenados como el Correo Español del Pueblo Vasco como un periódico farangista en Madrid yo no sé por qué les gustaban las crónicas de papá este y triunfo y en ese saltaba cuando de regreso estudias en una carrera local 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 iba en la parte de atrás en la parte delantera de un jeep siguiendo la carrera el guiri garrapó fueron a dar contra un seto de piedra volaban por encima el chofer hundió los dos compañeros que iban en el coche quedaron heridos y papá estuvo casi al borde de la muerte las piedras que venía en el suelo lastillaron la pelvis por siete lados tenía fracturas en dos lados y se pasó dos meses de hospital pensando que iba a quedar que la pelvis no iba a soldar y salió con bastones finalmente los tiró al agua en la playa de San Lorenzo recuperó la andar y volvió a casa después de haber tirado los bastones y dijo nos vamos a México y él y mamá se pusieron contentísimos y se tiraban platos viejos y los dejaban caer ante mi horror de niño que veía como se tiraba una soquera y la otra hacia así y la soquera traca traca y destruyeron toda una vajilla para poder ir a México sin vajilla portar una vajilla y despostillado no valía gran cosa y no se usanía que era la otra forma de encontrar la libertad en un oficio periodístico asfixiático que no había sido en cualquier lugar y entonces que me leí todas las crónicas y lo conté y el libro es esto y mientras lo estaba escribiendo tenía papá de la noche y entonces decía muy bien y bueno más o menos yo soy ateo yo entiendo perfectamente aquel que es cristiano o budista o no me está no y habla con Dios a mi me preocupa mucho que Dios les conteste ahí es de psiquiatra me llaman sus historias y el jefe me contestaba muy bien más bien bueno más unido siempre con este tonillo socarrón extraordinariamente estudiamos bastante pinchando un poco y y fue un ejercicio de reencuentro de nuevo con mi padre y esas eran dos cosas al mismo tiempo con querer contar una historia que me parecía apasionante como un joven periodista busca la libertad en algo tan absurdo como la crónica ciclista y como podía recuperar de nuevo a mi padre mientras estaba escribiendo el libro el barrio obrero de Viestes el barrio obrero de Viestes ahí lo dejó no era pequeño si bueno hace cinco siglos sería mi día originalmente un barrio prometario seguro lo que pasa es que eres joven si esa es la no lo cambio el que quita dos déjalo en barrio no te comprometas el barrio de Viestes tiene una característica ahí está la calle de Paco en el de Tallo 1 ¿no? sí y la calle de Ángel Montales bueno un par de carritos un día me dijeron vamos a ver nuestras calles dicen Ángel Montales del Tallo digo yo voy con ustedes voy vamos y era una época en la que hace años en la que estaba todavía muy descampado y entonces llegaron a la calle Ángel Montales del Tallo y se pusieron a mear y yo digo yo meo también y dijeron no que no es tu calle a los otros los decían a los dos tú cuando tengas calle ya pudras sí pero la verdad es que son dos y se van a ir corrando y la verdad es que como cuando hacemos dos monólogos y alguien todo el rato no me asustes pero la verdad es que son dos libros que el único problema es que se acaban muy rápido y vuelvo a decir pero el problema es exactamente como Fritz apuntaba con mi motor se terminan demasiado rápido querías que digas en más ¿no? porque están llenos de humor y en algún punto de mala leche sobre todo en el dolor de las memorias y en el de tu padre en algún punto se trata de imposibilidad y además explica los odios que mi padre pescó siendo un periodista que lo acompañó en el próximo que le costó mucho trabajar porque lo que ya todo lo que me dijo si es en eso lo cierto es que era muy impresionante decía que además hacía chistes continuamente continuamente ¿no? todo lo que decía era interpretable estábamos sentados a lo recuerdo una vez estamos sentados en la semana media en un bar ahí en una terraza y entonces vino el camarero y que pidió agua y ese camarero con gas y dice joder es que si no es solo agua ¿cómo no vas a cambiar? todo el tiempo estaba haciendo cosas así continuamente y siempre era tratar de descargar era muy erudito entonces era tratar de descargar que no sabía y que una vez lo logré porque hice un libro sobre los dolores del río ¿recuerdas? y lo trajo a presentar o a vender no recuerdo a presentar ¿te acuerdas? era tu el libro tenías tú en la librería donde el libro de Dolores el día y claro era el último libro me lo compré y me puse a mirar el libro lleno de fotografías como es normal y me dijo ¿qué tal? y me dijo está bien está bien pero tiene un fallo gordo y estaba con tu madre y dijo ¿qué fallo gordo? y me dijo la fotografía más importante de la vida de Dolores del Río no está la fotografía de su book para ir a Hollywood se la hizo aquí en un bolote y no está carne hay que conseguir esa fotografía pero ha sido la única vez que le pillaron algo y yo sabe más que y que no está nadie era continuamente así es una es un fantasma que siempre está aquí en esta semana negra porque para los que estuvimos siempre hay algo que alguna cosa que había dicho que había hecho que decía como trataba como se bajaba del tren tenía una forma particular de los trenes de los trenes porque no sé por qué demonios nunca quería llegar hasta aquí siempre traía el chofer en el coche de los trenes cuando parábamos con cola de nena yo lo recuerdo siempre viniendo a él no sé por qué pero siempre estaba y se bajaba de una forma muy particular de los trenes de los trenes de aquí del tren negro que era un tren decimonón porque era muy viejo y era todavía de esos que tienes que agarrarte ahí de tal y tenía una forma especial es la mejor manera yo creo que de hacer un linaje de presentar esta novela y de la que era el protagonista de la mitad del libro es la memoria la memoria activa y la solidaridad con sus obsesiones con las cosas que pretendía hacer o contar el otro día no sé qué un chaborete para mí ya son todos chaboretes igual tenía 30 años pero me dijo acabo de leer para parar las aguas de la olvida y dice es el mejor libro de memorias en oído que he visto en oído me le dijeron los nombres cuando estaba con los nombres y yo dije menos mal que hasta los ruidos han enterado y aquí maravillosamente nos va a dar el tiempo recupera su padre sino maravillosamente nos recupera al Paco 1 quienes tuvimos el placer de conocerle y para quienes no lo hayan conocido maravillosamente también van a recuperar ese chingo lo hayan como he dicho fantasma gracias 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 Se ve en el libro que está igual aquí. Y ella es sovieta, que también soy librero. Solo se puede encontrar aquí. Y además lo va a pasar.